Siempre va a ser una persona a la que yo le tengo mucho cariño, va a ser parte de mi vida. Johanna San Miguel y Estefano Salvini se reencontraron en Cusco el pasado fin de semana. Ambos estaban trabajando, ella en un unipersonal y él en una serie. A su fiel estilo, Estefano desató rumores de una reconciliación cuando se tomó una foto dándole un beso a la imagen de Johanna, que era parte del cartel que promocionaba su show. Hola, hola, estoy acá. Viendo las noticias, no las trágicas, sino las de Johanna. Express, yo también te quiero mucho. No, a lo pasado pisado siempre va a ser una persona que le tengo cariño y él lo sabe, ha sido parte de mi vida, es una persona que quiero mucho, hemos pasado momentos muy lindos y muy difíciles. Así pasa el tiempo y nos veamos, siempre vamos a ser patas, mencionó Johanna San Miguel. Así pasa el tiempo y nos vemos, nos veamos, siempre vamos a ser patas. En el 2015, recordemos que Johanna San Miguel inició la relación con Estefano Salvini cuando él tenía 22 años, por lo que se generó bastante polémica. Eres una capa, fue lo máximo de verte en tu show. Te había visto en todas tus facetas, menos el teatro. Y la rompes, te admiro, te quiero mucho, genial. Estefano participó del espectáculo de Johanna y también se dejó ver como espectador. Nosotros siempre conversamos, incluso porque él está haciendo una serie que se llama Voices, Nos hemos encontrado, hemos conversado, manifestó la conductora de Esto es Guerra. Nosotros siempre conversamos, o sea, ya al final nos hemos encontrado, obviamente hemos conversado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Hasta que nos volvamos a encontrar, te iría a ver en Iquitos, pero tengo que seguir grabando aquí, así que espero volver a trabajar contigo pronto. Vuelve, vuelve. ¡Suscríbete!